Ven a calimeña que mi anhelo es el estar por ti Tu belleza es muy tradicional Ven a calimeña que mi anhelo es el estar por ti Linda limeñita no seas así Ven a calimeña que mi anhelo es el estar por ti Tu belleza es muy tradicional Ven a calimeña que mi anhelo es el estar por ti Linda limeñita no seas así Tu piel, darle quince yo es Labios de puro coral Cuerpo de muñeca, bello rostro encantadora Vivan las limeñas, su gracia y su andar Tu piel, darle quince yo es Labios de puro coral Cuerpo de muñeca, bello rostro encantadora Al verte yo así viví Con tanta beldad sin par Vivan las limeñas, su gracia y su andar Que bonito Ven a calimeña que mi anhelo es el estar por ti Tu belleza es muy tradicional Ven a calimeña que mi anhelo es el estar por ti Linda limeñita no seas así Ven a calimeña que mi anhelo es el estar por ti Tu belleza es muy tradicional Ven a calimeña que mi anhelo es el estar por ti Linda limeñita no seas así Tu piel, darle quince yo es Labios de puro coral Cuerpo de muñeca, bello rostro encantadora Vivan las limeñas, su gracia y su andar Tu piel, darle quince yo es Labios de puro coral Cuerpo de muñeca, bello rostro encantadora Vivan las limeñas, su gracia y su andar Vamos Salmo 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 El Gracias.